El pronóstico del tiempo anunciaba tiempo inestable para este fin de semana. Por suerte, nada de esto ocurrió. Una jornada de sábado con muchísimo calor en nuestra región. Y el domingo, el sol no apareció, pero igualmente pudimos disfrutar de una jornada a pleno turismo zonal TZ en San Jerónimo Norte. Por eso, esta edición número 114 de Rugido de Motores va a estar dedicada completamente a lo acontecido en la localidad Valesana. Comenzamos de esta manera con la presentación de los títulos. El contenido más importante de Rugido de Motores. Bien arriba, Maximiliano Zangali volvió a dominar en los Fiat 600. En la quinta fecha del TZ en San Jerónimo, el umbolense se quedó con su segundo triunfo consecutivo luego de tomar la punta a dos vueltas para el final. Gabriel Emmert y Maximiliano Palamedi completaron el podio. ¡Emocionante! La final de los Fiat 128 tuvo un cierre inolvidable. Luis Rodríguez se encaminaba a la consagración, pero a falta de una vuelta, abandona. Al igual que Galeto Campo, que marchaba tercero, le permitieron a Cristian Alanda reencontrarse con el triunfo y a los esperanzinos. Bonfanti y Gómez subir al podio. ¡Festejo local! Fabián Albrecht y su Ford dominaron de punta a punta la final del TC 4000. El líder del campeonato demostró sus condiciones ante su público y así estira las diferencias. Lachi Canavesio y su Dodge fueron segundos. ¡Aniversario! El Cycles Motor Club de Frank cumplió el pasado 4 de julio el 60º aniversario de la fundación. La comisión directiva preparó varios festejos alusivos, entre los que sobresalieron una cena de camaradería y la inauguración de una nueva portada del circuito. ¡Aniversario! 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 El que llora, discreto, el que no se ríe, el es el que no baila, y es bueno el que obedece. Yo obedecí, me fui a la cama, y solía que aún se mentirió, yo fui a bailar. Y cabecí una mina, del nicho 4, que ya bailaba en un perrasco velero, y me llevó al programa. ¡Venga, bailar patrona! Y una danza, venganza de los pobres, hechizó a los fiambres, que murieron sin paz, movían locamente sus caderas. ¡Corte, corte! ¡No lo dejen mover! La cola pa' acá, paseando, la cola pa' allá, que se mueve, la cola pa' acá, paseando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo, que está muerto, de nacionalidad falsa. El alma se muere, en el sarcófago, de la elegancia. Y no queremos ser muertos, observo yo, las autoridades, no los van a sancionar, pero la peli se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, en forma indecente. Con esta danza, nos van a sancionar, la liga de Moral, bovificada. Comenzaron nuevamente, así que mi Morales, allanaron bómedas para picanearnos. Y la picana no podía picando, se mueve, la cola pa' acá, paseando, la cola pa' allá, que se mueve, la cola pa' acá. Y la gola, paseando, la cola pa' acá, pasea, 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 pasea. Vanseando, la cola pa' acá, si la se mueve, la cola pa' allá. Vanseando, la cola pa' acá, bien. Pronte el que va, canto el que no goza, macho el que no siente Marita el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila Y es bueno el que obedece, y subversivo el que no se la baja Balanceando la cola pa' acá, que se mueve la cola pa' allá Balanceando la cola pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Balanceando la cola pa' acá, que se mueve la cola pa' allá Balanceando la cola pa' acá La cola va a acabar en el cielo La cola va a ser que se mueve La cola va a acabar en el cielo La cola va a ser que se mueve El turismo zonal TZ se hizo rogar Pero finalmente volvió a las pistas En este caso el circuito de San Jerónimo Norte Donde se disputó la quinta fecha del año Contra todos los pronósticos climáticos El tiempo se presentó con temperaturas primaverales Y eso ayudó a que más de 1300 personas Se acerquen al predio a presenciar cada carrera Pasadas las 13.30 Comenzaron a disputarse las 7 series de las 3 categorías Como es costumbre, los Fiat 600 Fueron los primeros en inaugurar las tandas En la primera de ellas Se encontraban los principales animadores del certamen Gabriel Emmett El hombre Paul Y Maximiliano Zangali Sumado a ellos Federico Schmid Y Maxi Palamedi Cuando el semáforo se puso en verde Los zumbolenses picaron rápidamente Y se alejaron del resto Poniendo de manifiesto que íbamos a palpitar Un nuevo capítulo del duelo Pero quien tuvo un excelente comienzo Fue Federico Schmid Luego de partir en el cuarto cajón Al final de la segunda curva Le gana la posición a Palamedi Pero el piloto del bolita rojo Número 6 No se dio por vencido Y a los pocos metros A la salida de la recta principal Lo intenta pasar Ninguno afloja Y finalmente Palamedi lo rosa Y ambos hacen un trompo Perdiendo muchas ubicaciones Con respecto a esta maniobra Palamedi recibió 10 segundos de recargo Por maniobra peligrosa Con este golpe de escena Alejandro Méndez y Horacio Fernández Heredaron el tercero y cuarto lugar Respectivamente Finalmente Fue victoria de Emmert Con un tiempo de 6 minutos 30 segundos Un segundo 19 milésimas atrás Arribó Maxi Sangali Cuando los autos Marchaban rumbo a boxes En marcha lenta Federico Schmid Lo chocó violentamente Desde atrás a Palamedi Producto del rencor Que había quedado Del incidente de la serie Producto de esto El nerviosismo se apoderó De varias personas Hasta que una de ellas Golpeó al dirigente del club Marcelo Kuchen Sin ningún tipo de motivos Es por ello que Rugido de Motores Se solidariza Y brega Porque estas personas No pueden asistir nunca más A una pista de la región Sí, muy contento Saludos para todos ustedes Y me he agradecido Por estar acá también Y empezamos Un lindo domingo Y bueno Esperemos que terminemos lo mejor ¿Cómo fue esta serie? Bueno, donde tuviste Un muy buen comienzo Una buena largada Sí, hice Realmente una buena largada Salió patinando un poco Pero bueno Enganché segunda y no más Me tenían un poco complicado ahí Pero al momento de acelerar Vi que mi auto iba muy bien Y respondía bien